Mataweyo, Tagoepare, Caifudó, Noyabikó Mataweyo, Tagoepare, Caifudó, Noyabikó Mataweyo, Tagoepare, Caifudó, Noyabikó Mataweyo, Tagoepare, Caifudó, Noyabikó Mataweyo, Tangoepare, Caifudó, Noyabikó Manda weyó, dame bari, la esponja o no y abrigo Manda weyó, dame bari, la esponja o no y abrigo Chema Manda weyó, dame bari, mamá, la esponja o no y abrigo Manda weyó, dame bari, la esponja o no y abrigo Orunanayu orute, so so oru sakiriyu Chama Orunanayu orute, so so oru sakiriyu Chama Orunanayu orute, so oru sakiriyu Zuluwe mama Zuluwe Zuluwe mama Zuluwe Chama Orunanayu orute, so oru sakiriyu Chama Orunanayu orute, so oru sakiriyu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!